Hola, he creado este pequeño vídeo para mostrarte qué vas a encontrar dentro de la plataforma cuando seas alumno del taller de podcast El Recuento. Bueno, pues esta es la plataforma y aquí lo que verás es a la izquierda que tienes una serie de módulos que son los módulos que vas a estudiar en este taller de podcast y dentro de cada módulo, ves que es un desplegable, pues están lo que serían las lecciones, que es un podcast, un pequeño test para fijar conocimientos y más lecciones. Es un desplegable, como ves en cada módulo, pues puedes ver las opciones que tienes dentro de cada uno. Además, como ves, puedes ir marcando que lo vas haciendo y irás comprobando tu progreso en el curso. Dentro de cada lección, mira, por ejemplo, me voy a meter en Crea tu podcast. Dentro de Crea tu podcast, elementos sonoros que puedes combinar en tu podcast. Bueno, pues aquí tienes dos archivos multimedia. Uno es el audio con una presentación en vídeo para esas personas que están acostumbrados a aprender en vídeo. Hemos creado esta presentación, le das al play, herramientas sonoras que puedes usar conscientemente. Lo paro para poder entendernos. Parte 2 es lo mismo, pero solo en audio, porque ya sabes que este curso está concebido para que lo escuches, para que aprendas a hacer podcast escuchando podcast. Y luego tienes una serie de extras y enlaces para completar tu formación. Por ejemplo, te recuerdo que tienes el pdf con el guión. Lo tendrías aquí. Lo abrimos. Bueno, pues este es el guión que yo he usado para grabar este episodio con el que quiero que tú aprendas sobre los elementos sonoros que puedes combinar a la hora de hacer un podcast. Y lo comparto. Te sirve de apuntes y para aprender a hacer guiones. Como ves, también hay una serie de enlaces dentro de cada capítulo para que puedas tener recursos o ampliar información. Esto es más o menos lo que vas a encontrar en la plataforma cuando estés dentro. Así que ahí nos vemos dentro de la plataforma, en el taller de podcast del recuento.